¿Qué te importa que te amé? Si tú no me quieres ya, el amor que ya ha pasado no se debe recordar Fui la ilusión de tu vida, un día lejano ya Hoy represento el pasado, no me puedo conformar Hoy represento el pasado, no me puedo conformar Si las cosas que uno quiere, se pudieran alcanzar Tú me quisieras lo mismo, que veinte años atrás Con qué tristeza miramos, un amor que se nos va Es un pedazo del alma, que se arranca sin piedad Es un pedazo del alma, que se arranca sin piedad Música Música Si las cosas que uno quiere, se pudieran alcanzar Tú me quisieras lo mismo, que veinte años atrás Música Música Es un pedazo del alma, que se arranca sin piedad Música Es un pedazo del alma, que se arranca sin piedad Música 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 Música